Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer trailer oficial de la segunda temporada de Dark, la serie alemana de Netflix que para muchos es la Stranger Things de Alemania. Es una serie que es súper interesante, yo llegué a ella varios meses después de que ya todo el mundo la había visto, cuando todo el mundo estaba hablando, estaba diciendo que era una serie increíble y me pareció bastante buena, pero más allá de eso no me pareció muy sorprendente, la verdad no me sorprendió mucho, pude intuir muchos de los giros mucho antes de que sucedieran en la serie. Pero aún así me pareció súper interesante y quiero ver esta segunda temporada, quiero ver qué es lo que nos muestran aquí. Obviamente si no han visto la primera temporada, ojo porque probablemente va a haber muchos spoilers en lo que nos van a mostrar en este trailer y en lo que yo voy a hablar después de que lo veamos. Antes de comenzar quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, se suscriban, le den clic a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabamos Nada de. Entonces, ahora sí, vamos. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! En la ciudad de Vingen es un joven misterioso. ¡Vamos! ¡Mickel! ¡Mickel! En la antigüedad, en la antigüedad... ...¿o todo está en una mezcla con un camino? Hay un camino para cambiar todo esto. Es wird wieder passieren. Es ist soweit. Deine Rolle enthält ihn hier. Es viel größer, als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse... ...muss... ...kommen. Ok. Interesante, interesante. Me llama mucho, mucho la atención. Digamos que vemos varias cosas interesantes. Durante la primera temporada teníamos todo esto de las diferentes temporalidades, los viajes en el tiempo, este como especie de agujero de temporal debajo de toda esta ciudad y en estos túneles. Y bueno, como todas estas cosas que se desprendían de ahí, que sobre todo estaban relacionadas obviamente con el viaje temporal y bueno, con las consecuencias de todo esto. Pero con la parte muy humana detrás de todo esto, ¿no? Entonces tenemos a Jonas, tenemos a su padre Mikkel, que se suicida en algún momento, que después la gran sorpresa, la gran sorpresa era que era Mikkel. Y es como... Esa realmente para mí no fue ninguna gran sorpresa. Digamos que pude verlo desde mucho antes. Además, empezando por los nombres de los personajes. O sea, de niño, el niño se llama Mikkel y de grande se llama Mikael. Simplemente... O sea, ni siquiera se esforzaron por cambiarle mucho el nombre. No fue como si le hubieran puesto Jacinto o algo por el estilo, como para que uno pensara que eran personajes diferentes. Uno se va dando cuenta y cuando ya llega esta revelación de que Mikkel es Mikael, realmente no fue muy sorpresivo para mí. Pero igual, es interesante ver todo esto y digamos que nos pone a hablar sobre... Ya hablamos sobre viajes en el tiempo este año con los Avengers y toda esta cosa. Y como muchas personas les molestó que las injerencias que los Avengers tuvieron en el pasado no afectaran directamente su presente, teniendo en cuenta, por ejemplo, las visiones que tenemos de viaje temporal, de volver al futuro, de otras series de películas o de series o bueno, un montón de cosas de ciencia ficción. En donde se pueden crear todas estas paradojas y en donde es un tipo de viaje de tiempo muy específico en el que el pasado sí afecta el presente de la persona que está ahí. O sea, todo está conectado a una misma línea temporal. Digamos que aquí eso era muy interesante con respecto a esto que nos mostraban un poco ya casi hacia el final, sobre todo, de la temporada y era como estos personajes creen que pueden cambiar de una manera u otra el tiempo o que pueden cambiar las acciones o lo que sucedió. Y es como un poco la inevitabilidad de todo esto, ¿no? Es como otro tipo de viaje de tiempo en donde así se viaja al pasado, se viaja es para cumplir con ese pasado, no se viaja para cambiarlo de una manera estricta. Aunque creo que todo esto va a ir a eso, ¿no? Va a ir a seguir intentando cambiar este pasado, lograr corregir las cosas de una manera u otra. Lo que quién sabe cómo va a terminar o si vamos a terminar con una serie en donde finalmente ninguno de estos personajes realmente puede hacer nada por cambiar las cosas que ha hecho, sino que simplemente estamos viendo cómo se desarrolla en diferentes temporalidades y cómo estos personajes viajan al pasado o van a un futuro y luego viajan a un presente para cumplir. O sea, todo está sucediendo tal y como tenía que suceder y el hecho de que haya dos del mismo personaje en una misma línea temporal, así ellos pertenezcan a diferentes líneas temporales, solamente es natural y estuvieron ahí todo el tiempo y todo sucede como tenía que suceder. Entonces, digamos que eso va a ser interesante, pero aquí vamos a introducir otros elementos, ¿no? Porque teníamos que en la primera temporada todos los viajes eran a pasado. Teníamos tres temporalidades diferentes. Los veintipicos los no me acuerdo cuándos y pues dos mil dieciocho, dos mil dieciocho. Bueno, la época actual realmente y... Pero entonces teníamos que el presente como tal era la época actual y teníamos las temporalidades pasadas, pero aquí terminamos con Jonas en el futuro. Entonces, todo esto del apocalipsis, todo esto que luego nos vamos a enterar... Bueno, tampoco fue bastante sorpresivo para mí saber que el tipo del impermeable y todas estas cosas de la capa esta era el mismo Jonas. Digamos que, de nuevo, uno va infiriendo todos estos asuntos. Me pareció divertido, o sea, no digo que sea malo, no digo que por el hecho de que no me haya sorprendido no me haya gustado. Me gustó bastante, pero espero que esta temporada sea un poco más sorpresiva en todos sus aspectos o que al menos le deje más a entender... Sí, deje más cosas para entender. No sé, no sé, no sé, pero bueno, vamos a ver el futuro. Entonces, probablemente él va a tratar de estar volviendo al pasado para corregir ese futuro y va a tener que viajar más. Bueno, vamos viendo porque igual me parece interesante, digamos que la cinematografía de toda esta serie es muy genial y es muy interesante y es súper europea. Si han visto películas alemanas o si han visto películas de toda esta zona, de verdad, es muy característica de todo esto. Y me parece que el tono en general de la serie es muy de eso, ¿no? Digamos que se conecta un poco también, en cierto sentido, con el tono de Chernobyl, por ejemplo, que están dando en ese momento, que es una serie norteamericana, pero que sucede en un entorno soviético, sucede en un entorno euroasiático, como, bueno, como que está muy conectado con todo esto. Y vemos como cierta solemnidad, o sea, sí, muchas personas decían que era la Stranger Things alemana. En cierto sentido, sí, digamos que tenía, tiene muchas, ¿cómo decirlo?, como muchas influencias bastante similares en muchos sentidos. Pero por otro lado, es realmente una contraparte muy europea de lo que es Stranger Things. Digamos que no se siente tan divertida, se siente mucho más solemne, se siente mucho más sobria, lo cual es uno para mí, es de los puntos más positivos, por ejemplo, de lo que fue esta serie. Me gustó mucho cómo se resolvía el drama alrededor de todos estos personajes y digamos que hubo personajes que claramente estaban muy, 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 muy involucrados con lo que era la acción. Teníamos a Jonas, teníamos a su padre Mikael, que pues estaba como muy hacia los lados, pero pues que luego, cuando nos empezamos a dar cuenta de que era Mikael y bueno, la abuela de Jonas y bueno, como todas estas cosas, como que iba cuando, a medida que se conectan las, la, la, las acciones, se conectan los tiempos y se conecta lo que uno sabe, la información. Digamos que se va ampliando todo esto, pero por el otro lado teníamos a Ulrich, teníamos, es, 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 ahorita vamos a ver a Ulrich un poquito y ese me parece un personaje súper interesante porque él termina también en el pasado, o sea, terminan en diferentes temporalidades todos estos personajes, él sabiendo, él enterándose de nuevas cosas y digamos que también hacia el final de la primera temporada nos introducen nuevos personajes que también están buscando hacer algo alrededor de toda esta dinámica de viaje temporal y tenemos aquí, por ejemplo, a este cura más adelante en el tráiler. Entonces, digamos que cosas que pueden haber en esta, en esta segunda temporada, creo que hay muchas, 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 pero al mismo tiempo teníamos otros personajes que estaban conectados tangencialmente con todo esto que estaba sucediendo, digamos que no estaban tan conectados directamente o estrictamente directamente con, con los viajes temporales y con toda esta cosa, pero que también, que creo que no, o sea, se nos presentaron no casualmente, creo que todos van a terminar interconectados o todos van a terminar relacionados con la acción principal de una manera u otra, entonces teníamos a los hijos de Ulrich, teníamos a la mamá de Jonas que está con él, bueno, teníamos un montón de relaciones entre todo este pueblo, como dicen por ahí, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, creo, creo que hay, existe la posibilidad de ampliar sobre todos, sobre los papeles de estos personajes en esta historia o si van a seguir siendo secundarios, dejarlos aún más secundarios para que nos dejen realmente ver lo importante de todo esto. Entonces, lo tenemos, y hablando de Chernobyl, hablando, hablando de Chernobyl, realmente tenemos todo esto de la, de la planta nuclear que también va a estar, va a estar como en el centro realmente de, de, de esta catástrofe y vemos, vemos, vemos cosas interesantes, ¿no? Pero entonces tenemos todo... Miren, por ejemplo, o sea, y aquí nos empiezan a mostrar un montón de cosas, digamos que vemos cosas de lo que va a ser la segunda temporada, pero también vemos muchas imágenes de la primera. Entonces, quédate, eh, a todos, bueno, como todas estas cosas, eh... Y, bueno, y, ah, bueno, tenemos que, a él lo van a considerar loco en la temporalidad en la que está. Él sabe qué es lo que va a pasar en el futuro o en su presente y quiere tratar de evitar que eso sea en su presente de alguna manera, pero no está en su presente y no sabe cómo volver a su presente y lo atraparon y creen que es un criminal. Entonces, va, va a ser interesante ver cómo va a salirse él de todo esto. Creo que, de nuevo, Mikael, el papá de, el papá de Jonas va a tener un papel más importante aquí o va a tener la posibilidad de tener un papel más principal en su versión adulta o en su versión creciente, ¿no? De pronto, en su adolescencia o en su adultez temprana, pues, sabiendo como todas estas cosas y viendo cómo se van... O sea, él siendo de un futuro, viviendo en el pasado, sabiendo cosas que van a suceder y viendo cómo se desenvuelven de pronto esas cosas. Igual es un niño que es bastante joven, entonces, digamos que puede que tenga conciencia de ciertas cosas, pero no completamente de todo, a menos que a lo largo de los años se fuera enterando por haber estado relacionado directamente con esto de otras cosas. Hubieran habido intentos, de pronto, de estas otras organizaciones o de estos otros personajes de hacerse con él para, yo qué sé, para ponerlo dentro de estas máquinas o de estas cosas. Aquí tenemos esto que... esto es... esta cosa ahí está genial. Esa cosa está realmente muy, muy chévere. Entonces, aquí estamos viendo como una... como una pequeña recapitulación de la primera temporada. Como qué pasó en la pequeña ciudad de Binden, el niño que desapareció, todas estas cosas. O sea, y aquí todo esto, sobre todo, son imágenes de la primera temporada. Pero entonces la pregunta, ¿no? Y la interc... la cuestión de todo esto. ¿Cómo está interconectado todo? ¿Cómo, a pesar de estar en diferentes temporalidades, el presente, el pasado y el futuro están siempre interconectados y no se puede rastrear un comienzo de nada? No se puede decir que simplemente porque pasó en el pasado fue donde comenzaron las cosas. Porque aquí vemos que hay personas que viajan alrededor de todas estas temporalidades. Entonces el comienzo pudo ser perfectamente en el futuro. Y luego tuvo injerencia en el pasado. O pudo ser en el presente y tener injerencia en el futuro y a su vez en el pasado. O sea, como todo esto, todas estas interconexiones y como hacer un cambio en algún lado, de una manera u otra, lo mueve todo, pero al mismo tiempo la inevitabilidad de todo. Como se hizo este cambio, pero este cambio estaba de una manera u otra destinado a suceder. Y hacer un cambio no modificado. Bueno, no sé. Eso de los viajes temporales es realmente un tema muy interesante. Y cómo tenemos todas estas conexiones, ¿no? De todos estos personajes, las cuatro familias principales alrededor de las que sucede todo esto. Y cómo todas las generaciones van siendo conectadas las unas con las otras. Y aquí tenemos, estas eran las temporalidades 50, disque 26. Yo que estaba hablando estaba el 53, el 86 y 2019. Las tres temporalidades hasta el momento conectadas. Porque yo creo que después de esto vamos a ver cómo se expande eso de pronto con las temporalidades hacia el futuro. A menos que la temporalidad del futuro simplemente sirva como un espacio para reunir información con respecto a lo que sucedió en 2019. Que pueda llegar a ayudar de alguna manera a resolver cosas del 53 y del 86. Igual creo que vamos a continuar con estas tres como nuestras temporalidades principales. Y creo que el único personaje realmente que va a estar en el futuro va a ser Jonas. Lo que está pasando es que se expanden los dos. puede hacer eso cuando una serie cuando los creadores de una serie tienen tan claro cuál es el camino que sin importar si la serie ha sido súper popular sin importar si esta segunda temporada va a ser súper popular o si la tercera temporada puede llegar a ser la mejor de todas y la más popular dicen esto es lo que tenemos esta es la historia completa nosotros la pensamos para tres temporadas y en tres temporadas la vamos a contar eso me parece genial y es como ha habido pocas instancias de series que realmente terminen de esa manera que realmente terminen de bueno igual es especulación porque no sabemos qué tan buena va a ser esta segunda temporada o qué tan buena va a ser la tercera pero series que hayan terminado como en el pináculo de su popularidad y en la mejor parte de la serie o en la en el mejor desarrollo de la serie porque así debía terminar en ese momento y no simplemente porque decidieron hacer otra temporada porque la temporada pasada fue muy muy popular y arruinaron todo como sucede con series como por ejemplo how i met your mother o series que de verdad se van como diluyendo a lo largo de las diferentes temporadas tu papel en esto es mucho más grande de lo que imaginas como que sabe este jonas del futuro que no le está diciendo a sí mismo que nos está diciendo a sí mismo y es como si le digo o sea de nuevo la pregunta como si él le dice esas cosas existe el riesgo de que cambien o si él le dice esas cosas lo único que va a hacer es que eso cause que él cumpla con esas cosas para que sucedan y llegue a ser esa versión actual para él de sí mismo o de las situaciones que él está viviendo entonces tenemos eso tenemos o sea tenemos por un lado a jonas que está tratando de solucionarlo todo por otro lado tenemos fuerzas que están tratando de hacer que que todo suceda el apocalipsis tiene que suceder estas cosas tienen que suceder o sea como no sé alguna especie de policía o de organización que se encarga de hacer que las cosas sucedan tal y como tienen que suceder de una manera u otra se ve interesante se ve muy muy interesante estamos a 20 y pico de días de que de que estrenen esta temporada y me parece me parece que es que que va a ser cool me parece que va a ser bien interesante y esta temporada de verano va a estar llena de cosas muy chéveres además tenemos la tercera temporada de stranger things también que viene en julio va a ser chévere va a ser va a ser va a ser bien 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 interesante pero por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto les pido que abajo en los comentarios den todas sus opiniones que les pareció este trailer de la segunda temporada que les pareció la primera temporada les pareció muy 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 sorprendente a diferencia de mí o opinan igual que yo y no les pareció tan sorprendente pero aún así les pareció buena la serie dejen todo eso abajo denle like a este vídeo compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor y las notificaciones para que sepan que es lo que está sucediendo aquí en youtube vídeos nuevos directos sorpresa directos programados en general para saber todo lo que está sucediendo aquí en youtube y estoy repitiendo las cosas y me estoy confundiendo mucho con el cierre de todos estos vídeos también pueden seguirme en las redes sociales en facebook.com no sabemos nada de 4 en twitter en instagram en arroba no sabemos nada de pero me encuentran como no sabemos nada de en d live recuerden unirse al discord de comunidad de nsn de todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo yo soy álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego